Enrique Sí, José ¿Te parece ir arrancando que está demorado el doctor Pidini para no atrasarlo a ustedes? No, sí, le generamos cinco Te esperamos cinco minutos más dice el doctor Stati Dale, perfecto ¿Cómo le va doctor Stati? Hola, hola, ¿cómo estás? José, ¿cómo está todo? ¿Cómo lo escucho? ¿Te extrañas Montelier? Sí, bastante Está Leandro allá ahora Hola Yo no Mi francés no es ¿Te escuchas hablar francés? Hablamos bien porque si no Y hola, ¿cómo estás José? ¿Cómo le va Miguel? ¿No te pasó como a Leandro que llegaste al aeropuerto y te querías volver? La verdad no No me pasó Son complicados ellos pero después el país increíble todo funciona perfecto tienen todo son alicos ellos el francés complicado para hablarlo y si no lo hablas bien sinceramente no les interesa te tienen que hacer entender a Enrique le habrá pasado lo mismo seguramente ya lo habrá contado y lo hablé con él pero después el país que tienen todo anda perfecto la verdad todo Aquí que en la casa argentina le entendían de entrada dice En el hostal argentino le entendían de entrada Le hablaba bárbaro Hablaba bárbaro ¿Les afectó mucho la actividad el tema de la pandemia? Sí pasó después en la segunda ola donde estaba el problema de que Inglaterra estaba cerrando las puertas si por ejemplo la gente del Reino Unido no podía entrar a Francia y en Francia empezó a haber muchos casos por día 20.000 50.000 el tema que el francés solamente está vacunado el 65% de la población hay mucha gente en contra de las vacunas y bueno son totalmente Kike te va a decir revolucionarios protestas por todo y lo que vos le obligás o le pones que se tienen que vacunar no lo hacen por eso el 30 35% de la población no está vacunada en Francia ¿Qué decían últimamente de Didier Raúl el de Marsella ¿Escuchaste hablar de Raúl? No, de Raúl ¿Cuánto? Perdón De Didier Raúl el infectólogo de Marsella No, no lo escuché hablar la última vez ¿Qué dijo? No, no porque estaba es un medio disruptivo tipo Millet y medio que al principio pero me parece que nada es tonto de lo que de lo que dijo tiene si te querés entretener una serie de videos de la chueza de Marsella en donde plantea hace sus planteos especiales se lo toma un poco como si fuera antivacunas porque él dice que la vacuna debería estar dirigida a los que están más en riesgo que no lo ve tanto tanto para la población general y más teniendo en cuenta que se hicieron un poquito rápido todo se hizo rápido bueno hay una serie de cosas él fue el que fue el promotor de la hidroxicloroquina con la citromicina que a ellos les dio una mortalidad en en Mersella del 0,5% es decir que no les había ido nada mal pero bueno lo criticaron de todos lados porque si no son anticuerpos monoclonales biológicos caros todo lo demás no anda pero bueno bueno ya son las y cuartos si te parece entonces si arranquemos te parece doctor bueno bueno que tal buenos días a todos mi nombre es López Lucas soy residente de cirugía de tercer año del hospital privado de comunidad y bueno les voy a comentar un caso clínico que se titula complicación y frecuente de la lentiasis vesicular me escuchan bien ahí si perfecto dale bueno representamos el caso clínico de una mujer de 79 años que no tenía antecedentes clínicos quirúrgicos de relevancia que consulta en guardia por una pigastralgia de 5 días de evolución que irradiaba ambos hipocondrios y que se asociaba a vómitos con intolerancia a la vía oral directamente el día que consultan en el laboratorio lo que teníamos como dato positivo eran 29.000 blancos y una milasa de 1.300 y además tenía en guardia que se le había solicitado una ecografía donde no tenía la vesícula evaluable no se lograba ver visualizar la vesícula y con vía biliar y páncreas sin particularidades frente a este cuadro clínico se interna con diagnóstico presuntivo de pancreatitis aguda instauramos tratamiento médico para la pancreatitis pero al primer día como persistía con mucho dolor persistente a pesar de los analgésicos que administrábamos y con parámetros inflamatorios muy elevados se decide solicitar una tomografía de abdomen para evaluar diagnósticos diferenciales aparte que pudieran causar usando este cuadro y al realizar la tomografía lo que evidenciamos es una vesícula que se encontraba completamente pistulizada al vulgo duodenal con una litiasis a nivel del vulgo de 30 milímetros y otra litiasis que se visualizaba en la cámara gástrica además había aerobilia esta es la litiasis a nivel del vulgo acá en la cámara gástrica y había aerobilia que se puede visualizar acá y cambios inflamatorios propios de la pancreatitis aguda o sea el tema peripancrático líquido libre perihepático periflénico pero bueno ya digamos que un segundo sí sí porque quieren achicar acá se va por abajo y se apreta ese ahí ahí se va por ahí muy bien disculpame ¿podés resumirme un poquito el comienzo? mil disculpas sí ahí se lo comento buen día buen día Ángel ¿cómo le va? ¿qué tal? qué gusto ahí volvemos son dos diapositivas sé por qué no pasa ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? sí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? tengo la fecha bien doctor gracias ahí le comento el caso de nuevo es una mujer de 79 años que no tiene antecedentes clínico quirúrgicos que consulta en guardia por 5 días de evolución de dolor epigánico que irradiaba ambos hipocondrios asociados a vómitos con intolerancia a la vía oral que al ingreso tenía un laboratorio con 29.000 lancos y una milasa de 1.300 y que tenía una ecografía donde no lograban evaluar la vesícula con vía biliar y páncreas que no tenían particularidades se interna con diagnóstico de pancreatitis y al primer día de internación en el contexto de la persistencia del dolor los parámetros inflamatorios elevados se le decide solicitar una tomografía y en la tomografía los hallazgos que encontrábamos era que la vesícula se encontraba completamente fistulizada al duodeno al bulbo principalmente con una litiasis de 30 milímetros y otra litiasis que se encontraba en la cámara gástrica acá se puede ver la litiasis más grande que era la de 30 milímetros fistulizada al duodeno la litiasis en la cámara gástrica aerobilia que habla de una fístula bilioentérica y cambios inflamatorios digamos propios de la pancreatitis líquido libre perihepático perihepalénico y edema peripancreatico hasta ahí habíamos llegado muy bien bien lo que decidimos instaurar frente a este diagnóstico que es una fístula colesito duodenal un síndrome de Beauvrier es tratamiento médico de la pancreatitis con medidas de sostén al cuarto día se le solicita un laboratorio con parámetros inflamatorios y alúmina en la cual teníamos una alúmina de 2,8 y una PCR de 16 y en el contexto de una paciente que tiene 79 años que persiste con vómitos distendida comportándose con un síndrome pilórico por la obstrucción a la salida del tracto bástrico se decide colocar sonda nasobástrica y comenzar con nutrición parenteral y continuar con las medidas de sostén de la pancreatitis al octavo día repetimos un laboratorio donde los parámetros inflamatorios ya habían descendido y se decide solicitar una resonancia para valorar la vía biliar y evaluar las alternativas terapéuticas en la resonancia teníamos una vía biliar que se encontraba de calibre conservado sin imágenes endoluminales y corroboramos nuevamente la fístula de la piedra directamente en el duodeno a nivel del bulbo acá se ven las imágenes en el bulbo y la vesícula completamente fistolizada del intestino entonces digamos para resumir tenemos una paciente de 79 años que está cursando octavo día de internación por un cuadro de pancreatitis aguda con regular estado general requerimiento de nutrición parenteral sin un cuadro agudo infeccioso por la pancreatitis pero sí con un síndrome pilórico de intolerancia a la vía oral y planteamos algunas alternativas uno es realizar conducta expectante otra litotriz extracorpórea hacer una endoscopía o cirugía y bueno ahí los escuchamos a ver qué opinan si los cálculos son grandes por lo que se ven la edad de la paciente es muy importante porque también debe estar asociado a algunas comorbilidades propias de su edad el estado general y viene evolucionando de una pancreatitis aguda y bueno como muy bien se expresó hay muy buenas imágenes realmente son espectaculares porque definen el diagnóstico de lo que estamos queriendo tratar y es muy importante creo que evolucionada su pancreatitis hay que resolver su obstrucción se podría hacer por vía endoscópica con dificultades si uno tiene láser se puede destruir el cálculo intragástrico y abordar el otro cálculo pero también hay que pensar en una conducta definitiva donde yo creo que le haría una video a la paroscopía bien entonces usted haría la video a la paroscopía directamente o intentaría previamente una endoscopía no intentaría una endoscopía para evaluar el cálculo el lugar el taponaje del píloro si llega a estar lo haría prácticamente como conducta previa a la cirugía como para tener una idea de lo que me puede esperar abajo en el bodeno sobre todo bien perfecto alguien quiere dar otra opinión algún otro comentario una preguntita ¿te acordás al octavo día ahora que decís qué PCR tenía y qué blancos bajó menos de bien al PCR al octavo día tenía un PCR de 6 y blancos normales estaba normal creo que está conectado buen día creo que está conectado Horacio Cuesta también del hospital de Garrahan bienvenido Horacio si nos escucháis querés hacer una pregunta aunque esto no es una patología de chicos pero alguna duda que surja encantado de escucharte hola Enrique no sé si me escuchás si perfecto Horacio buen día es un gusto verte es un gusto ver a Miguel Stati y es un grandísimo gusto ver a Ángel Piedrini nosotros así que muchas gracias por la invitación nosotros cada vez vemos más patología biliar fundamentalmente pancreatitis biliar y colesistitis en niños sobre todo en segunda infancia pero la verdad que este cuadro que es un cuadro típico de adultos fundamentalmente la fístula colesistoentérica no la vemos así que estoy aprendiendo con ustedes y bueno muchas gracias por la invitación y estaré para alguna pregunta llegado al momento así que un gran abrazo a todos bienvenido Horacio y queda abierta la posibilidad de presentar algún caso tuyo cuando guste no hay ningún problema muchas gracias bueno algún otro comentario si yo te quisiera también aprovechar dos palabritas que tenemos un poquito de relajación ya tenemos el diagnóstico este es como muy bien dice Horacio que son estos cuadros son del adulto del mayor del geronte y muy poco visto en la actualidad cada vez se ven menos por eso se valora más cada vez que aparece y siempre es una sorpresa y uno tiene que definir muy bien la conducta para no provocar más daño que beneficio tenemos una proteína una albúmina muy baja no sé ahora me imagino que se está recuperando que hicieron nutrición todo eso ayuda a tener un paciente en mejor estado para abordar algo eso hay que tenerlo presente el paciente hay que a veces posponerlo hasta que esté mejor si se puede cuando no se puede por supuesto resolverlo de la mejor manera y este y en general este tenemos un buberóf un buberóf complejo donde tenés un cálculo en el estómago y otro cálculo pospilórico o sea son dos cálculos que e importante que tienen que definir su solución bueno a medida que uno lo va planificando va buscando la solución de las dos cosas perfecto doctor bien nosotros frente a este cuadro no lo mencioné la albúmina de ese día del octavo día persistía 2.7 todavía pero frente a este cuadro decidimos realizar una endoscopía bien acá está presente en el Ateneo el doctor Federico Ton que fue el gastroenterólogo que participó cualquier duda está él para responder que la haga sentir bien ahora pasa con la flecha bueno les comento en la endoscopía se realiza al noveno día de internación y lo que evidencia son tres litiasis todos impactados en el bulbo al momento de la endoscopía mediante canastilla de dormia y un doble balón extractor se consigue retraer dos de esas litiasis a la cámara gástrica pero permanecía a nivel del bulbo impactada la litiasis más grande que es la que habíamos visto por tomografía de tres centímetros que no se pudo retrotraer y además por riesgo de impactación esofágica no se pudieron retirar del tracto y a la parte del tracto entonces en este contexto con esta endoscopía planteamos una paciente que ya va por su noveno día de internación que tiene un cálculo de aproximadamente tres centímetros que persiste impactado en el bulbo y otros dos que se encuentran en el estómago que no se logran extraer bueno nuevamente les preguntamos si les damos algunas alternativas para ver ustedes que harían proponemos si podría haber un nuevo intento endoscópico y valorar la posibilidad de hacer una litotricia endoluminal litotricia extracorpórea o realizar una cirugía una gastrolitotomía novenotomía o una cirugía de derivación bueno los escuchamos doctor bueno este nuevo intento endoscópico yo no haría este segundo la litotricia extracorpórea no tenemos experiencia y tuvo auge en su sufrimiento y después cada vez tiene menos indicaciones no sé si ustedes tienen experiencia pero nosotros tenemos para hacerlo pero no la verdad yo recuerdo dos casos y quedaron con mortificación ebis y la vecina tercero la cirugía es lo correcto acá se puede elegir entre una cirugía videolaparoscópica o una convencional todo dependerá de si tiene este paciente algún otro tipo de cirugía o las posibilidades de manejo terapéutico con gente experimentada porque es un paciente de 79 años y hay que tratar no ir rápido ir precisamente acorde con la patología que se va a tratar pero ser muy preciso en la resolución del caso y ante la menor duda saber a qué paciente estamos tratando uno lo puede abordar por gastrotomía si tiene los cálculos en el estómago o por que ya se intentó por viviendoscópica franquearlo pero algunos quedaron y estaban casi impactados en el duodeno por eso también se puede tratarlo por duodenotomía con extracción del cálculo endoluminar y resolución de o no de la fístula si se presta para ese tipo de terapéutica en ese momento sino de lo contrario tratar el cálculo cerrar el duodeno que tiene que ser muy preciso muy claro y no haría ninguna derivación sino si me deja conforme con eso a ver si hasta ahí ustedes me entendieron clarísimo ángel muy claro nosotros la hipotricia de esta corpórea era solamente eso quería aclarar no tenemos experiencia más que un par de casos calculo no sé si me recuerda algún otro tiene limitación con el tamaño de los cálculos si los cálculos son mayores y los cálculos son gigantes entonces tenemos dos inconvenientes con el tema de la hipotricia de la corpórea si bien es digamos seduce un poco pero tiene un montón de inconvenientes el primero es que estas cosas ocurren en pacientes ancianos que tienen arterias calcificadas y generalmente está cerca de la horta está cerca de la de la hepática y siempre está el riesgo de que pueda hacer algún destrozo en la arteria y segundo los cálculos de más de un centímetro empieza a fallar el tratamiento percutáneo y estos cálculos son gigantes entonces la realidad es que digamos es como sofisticado pero de poca aplicación así lo veo así lo vimos nosotros digamos ¿no? Doctor Tom quería hacer algún comentario ¿no? 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 ¿cómo andas José? qué alegría verte hola Federico ¿cómo te va? ¿no? bueno el tema lo que hablamos con los cirujanos acá en el hospital es una paciente muy añosa frágil pensábamos que abrir el duodeno tenía mucho riesgo de hacer una fístula posoperatoria entonces la idea fue tratar de hacer una litotripsia del cálculo que estaba en el duodeno ya no habíamos podido con una canastilla de litotripsia tomarlo en un cálculo grande y tratar de fragmentar ese cálculo y llevarlo al estómago y hacer una gastrotomía en vez de una duodenotomía como para bajar el riesgo de fístula entonces quiero mostrar lo que hicimos hablamos con los urólogos que fue más que multidisciplinario bien nosotros lo que decidimos realizar es el segundo intento endoscópico con la intención de retraer la litiasis que se encontraba en el duodeno a cámara gástrica y después realizar la gastrolitotomía se realiza la segunda endoscopía y el diagnóstico fue que teníamos un cálculo en el estómago y dos en el bulbo y mediante canastilla de dormia uno de ellos se vuelve a retraer el estómago y el segundo que era de mayor tamaño se utiliza el láser polmium y se retrocede a la cámara gástrica con canastilla acá tenemos un breve video no sé si lo están viendo esto se ha hecho con el láser que nos prestaron los urólogos que usan ellos para la histotripsia con la sonda más gruesa hecho bajo CO2 para no insuflar aire con un paciente que tiene la fístula biliar y con el riesgo de generar aeroembolia el problema es que funciona mejor bajo agua que en el aire cuando uno lo hace bajo aire hace como si fuera un spray de polvillo todo el tiempo y eso prolonga mucho el procedimiento entonces lo que hicimos fue fragmentar el lito pasarlo a estómago y no intentar seguir fragmentando en el estómago porque esto nos había llevado casi una hora poder hacer eso muy buena la piedra bien posterior a la digamos a la endoscopía se decide realizar la laparoscopía y se realiza una gastrotomía realizada con misterio armónico se extraen las litiasis y se realiza una rafia gástrica con doble pasada del subjet de Baikli y se dejan abocados dos drenajes acá tenemos algunas imágenes de la cirugía ahí se está realizando la gastrotomía con el armónico y una vez que tenemos acceso a la cámara gástrica realizamos una gastro laparoscopía visualizamos las litiasis y se extraen con pinzas de laparoscopía y posteriormente se hace la rafia gástrica ahí están las imágenes de las litiasis en el postoperatorio la paciente evoluciona favorablemente ingresa desde el quirófano directo a terapia intermedia al primer día postoperatorio inicia líquidos presenta buena tolerancia se decide pasar a la general segundo día se le solicita una tomografía con contraste oral para realizar control de pasaje sin dificultad a través del tracto digamos del estómago al duodeno y fue normal no hubo problemas con eso al tercer día inicia dieta blanda y en el cuarto día se retiran los drenajes y se le otorga la alta médica a la paciente bueno ¿alguien quiere hacer algún comentario? Sí primero destacar que el trabajo combinado en equipo qué bueno que es y qué interesante tener todas las posibilidades terapéuticas segundo creo que ante la menor duda yo le hubiera una incisión una laparotomía teniendo en cuenta la señora sinceramente y la semiología palpatoria a veces nos da la definición de si lo podemos trasladar al cálculo o no o lo podemos abrir por debajo de donde está el cálculo en un órgano mejor voy planteando otras pautas que se pueden adoptar antes de tener estos inconvenientes este que se adoptó creo que es el de menor riesgo para la paciente y muy buen resultado pero también está el otro la incisión la laparotomía la semiología correcta y poder darle la salida también se podría ver controlado con un tránsito ¿no? en estos casos a veces hay cálculos migratorios que conforman los hilios biliares y todo eso ustedes lo manejan muy bien resolvémoslo de arriba pero siguen migrando los cálculos que no sabemos si pasaron o no también lo podíamos visualizar a través de tomografía Enrique te hago una preguntita ¿qué harías con esta señora después con la vesícula y la fístula? Los hilios biliares que hemos resuelto en el servicio hay varios pacientes operados y las pocas veces que intentamos llegar a la vesícula era un muy complejo así que no haber sacado no sé Miguel pero creo no haber resecado nunca estripado nunca la vesícula en una fístula por un hilios biliares este cuadro tampoco ameritaba eso digamos estaba todo soldado ahí el duodeno a la vesícula y menos en esta paciente de casi 90 años intentar hacer algo con la vesícula por tomografía nos quedamos un poco tranquilos en el sentido volviendo al tema anterior que decía Ángel de que no había más cálculos en la vesícula si nos ha pasado en hilios biliares operar el hiliobiliar y tener días o meses después o incluso un par de años como una paciente reciente otro cuadro hiliobiliar pero bueno en este caso por lo menos por tomografía no había cálculos residuales en la vesícula eso es muy importante quizá hubiese estado bien al final de la sutura ahí bajo control de la paroscopia hacer una nueva endoscopía no lo pensamos pero bueno Federico ya estuvo un rato largo trabajando y tenía otras cosas que hacer consultorio y demás y ya estaba atrasado pero hubiese sido una opción también pero la fístula en sí de la vesícula no Fernanda hace poco intentó sacar una y fue imposible así que no ¿y la boca era grande? ¿la boca era grande de la fístula? ¿el endoscopista logró verla o no? no nunca nunca llegó nunca llegó al duodeno en sí porque el cálculo estaba empacado ahí en el bulbo en el embudo duodonal y no llegó nunca a ver la fístula en sí pero no se vio el óptimo pero debe haber sido grande porque la fístula a veces arriba en la primera porción del duodeno es lo más común y el cálculo pasó a través de ese orificio y se impactó pero sí son casos repito poco frecuentes actualmente porque los cálculos se resuelven mucho antes y una complicación en una edad extrema también implica los riesgos trabajó muy bien muy bien el endoscopista lo felicito porque hay que tener todo y hay que no solo tenerlo saberlo usar con precisión porque puede hacer un daño a la moscosa que hay que hacerlo muy medido para no provocar ningún tipo de perforación que hemos visto en otros órganos también con el uso del láser pero eso es la práctica reitero el buen manejo del operador sin duda sí estuvo muy bien Federico y aparte ayudó porque la alternativa ya era un poco lo que hacemos en exploración biliar usar una mazariel o algo para intentar sacar el cálculo del estómago sin abrir el duodeno no queríamos abrir el duodeno sobre todo no es lo mismo suturar el estómago que el duodeno un poco con menos experiencia mucha más probabilidad de fístula del duodeno que el estómago así que bueno logramos por lo menos el objetivo de que no genera más daño y sacar los cálculos bueno ahí Lucas creo que presentó un pequeño resumen bibliográfico perdón una pregunta ya que el caso fue muy concreto si este paciente hubiera fístulizado vamos a suponer al séptimo día ustedes lo dieron de antes al octavo al séptimo día fístuliza ¿qué conducta toma este paciente de esta edad en estas condiciones fístuliza el estómago qué buena pregunta y buena yo creo que también la paroscopía y gastrostomía más drenaje lavado depende del cuadro peritoneal que haya generado pero es probable eso no sé si una derivación pero bueno en las condiciones que estaba no creo que dé más que para tratar de dirigir la fístula hacia afuera y con una gastrostomía y sutura eventual de la brecha que tenga en la unión en la rápida muy bien como la mamá no sé ni otra cosa bueno muy bien a raíz de esto le voy a pedir al doctor Luis al doctor Luis Guillermo Ruiz que haga referencia a este tipo de complicación que no suele ser tan rara por otras patologías sé que hay unos tipos de clips que se pueden poner por bien endoscópica pero no bueno justo se fueron pero no sé si bueno no mi opinión quizás es poder haber hecho la gastrostomía abriendo un poquito la trancavidad de los epiplones y hacerla bien en la cara posterior eso se puede suturar en el momento pero dejar espacio para si eso llegase a filtrar después a lo mejor hacer una pequeña gastrectomía de la curvatura mayor con una sutura mecánica también es otra opción pero y lo más importante a lo cual creo yo estos pacientes tienen que son desnutridos por el tiempo que llevan de su cuadro y por este estado que tiene de vómitos y demás pero la nutrición insisto tenemos los cirujanos una deuda importante como relato oficial de nuestros congresos darle jerarquía a la nutrición en todas estas patologías catabólicas o oncológicas porque tienen un lugar realmente predominante por lo menos lo vemos nosotros es muy interesante seguimos con la revisión perfecto gracias por el aporte doctor Ruiz muy bien bueno y vamos a hacer una pequeña revisión breve del síndrome de Bougueret vale decir que es un síndrome que describió el doctor Bougueret en Francia en el año 1896 él hizo los primeros reportes de dos casos en la revista de medicina de Francia pero ya antes en el 70 en el 41 1841 ya había habido algunos casos de este síndrome pero él fue el primero que lo publica y para tener en consideración algunas cuestiones básicas del síndrome es una forma rara de ilio biliar es un tipo de ilio biliar y se da por una fístula colesistodoenal o colesistogástrica dentro del ilio biliar que ya de por sí es una patología muy infrecuente como complicación de una litiasis vesicular constituye hasta el 0,5% de los pacientes que tienen litiasis vesicular el síndrome de Bougueret se ubica dentro del 1 a 3% de los casos de ilio sí doctor es más frecuente el ilio biliar que el Bougueret me parece claro por eso mismo el ilio biliar de las litiasis vesiculares constituye una complicación que es del 0,5% de ese 0,5% el Bougueret es un 1% ahí es sí claro 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 gracias muy bien muy claro bien generalmente la presentación clínica es con síntomas que suelen ser inespecíficos el 85% 70% presentan náuseas vómitos dolor abdominal a veces puede presentarse como un cuadro de hemorragia digestiva por la erosión que va generando sobre la mucosa del tracto digestivo la litiasis pero con menor frecuencia y los métodos diagnósticos más frecuentes son con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico son la tomografía y la endoscopía generalmente es un cuadro como bien se comentó en la charla de pacientes añosos con fragilidad antecedentes desnutridos y eso es algo a tener en cuenta adoptar la terapéutica nosotros tenemos una revisión una serie de casos que realizamos de ilio-biliar no de boberet sino de ilio-biliar en el hospital entre el año 2000 y 2009 y de esos 20 pacientes que analizamos solo un 5% es decir un 1 un paciente solo fue el que tuvo un síndrome de boberet donde se encontró el sitio de obstrucción a nivel del duodeno o sea que en 10 años tuvimos un síndrome de boberet eso habla de lo infrecuente que es el síndrome y con respecto a las alternativas terapéuticas que es algo que ya fuimos con respecto a las alternativas terapéuticas ya fuimos charlándolas el primer paso suele ser una endoscopía generalmente se intenta la extracción de la litiasis con canastillas o red de rod que es una red de extracción de cuerpo extraño hacer litotricia mecánica ya sea electrohidráulica o con láser como nosotros realizamos y posterior extracción de la litiasis o litotricia extracorpórea que no suele ser lo que mejor lo que más resultados tiene y las limitaciones de la endoscopía principalmente es que en un tercio de los pacientes pueden observarse el cálculo de estar bastante impactado requiere de endoscopistas con mucha experiencia y muchas veces múltiples intentos no trata la fístula y puede generar ilio biliar posoperatorio si hay alguna litiasis que no se observa o al momento de hacer la litotricia sigue el tracto intestinal y puede generar un ilio biliar posoperatorio entonces pasaríamos al paso siguiente en el tratamiento que sería la cirugía la cirugía puede abordarse por vía laparoscópica o convencional se puede realizar una enterolitotomía o una gastrolitotomía o hace una laparoscopía intragástrica que es lo menos utilizado digamos por falta de experiencia en muchos lugares pero bueno el abordaje generalmente más frecuente es la enterolitotomía o la gastrolitotomía hay una review de 128 casos que se realizó en Filadelfia en el año 2006 donde tomaron de la literatura todos los casos reportes que hubo de síndrome de Beauveret entre el 74 y el 2006 y lo que concluyeron era que si bien las técnicas mínimamente invasivas que son la endoscopía se realizan más pero tienen menor tasa de éxito sin aumentar la morbi-mortalidad del paciente cuando uno va aumentando digamos en la complejidad los procedimientos que realiza como haciendo una enterolitotomía una gastrotomía la tasa de éxito es mayor pero también es mayor la morbi-mortalidad del paciente teniendo en consideración lo que ya dijimos pacientes extremadamente frágiles y eso no es no es menor digamos a la hora de elegir la alternativa terapéutica del paciente ni hablar cuando se ha intentado reparar la fístula ahí han tenido ha sido la vez que más mortalidad tuvieron cuando se intenta reparar la fístula entonces uno de los planteos que uno podría hacer es si es necesario o no hacer la colisistectomía y tratar la fístula generalmente no como dijo ya el doctor Canepa no es siempre necesario y muchas veces digamos tiene una dificultad técnica muy grande para este tipo de pacientes pero hay situaciones particulares paciente joven lo cual es muy infrecuente porque es una patología del adulto mayor casos de pancreatitis que pudo haber sido nuestro caso pero la verdad que la digamos no se intentó tratar la fístula por la dificultad técnica que conllevaba o que tenga iliobiliar recurrente y acá esto es rápido digamos tenemos algunos casos reporte donde el síndrome de Beauveret tuvo una presentación como pancreatitis aguda acá una mujer de 76 años que terminó en una enterolitotomía con un CAR que anduvo bien después otro caso donde también se presentó como pancreatitis en un hombre de 64 años donde se realizó una dodenotomía con dodenorrafia y también a los 60 días se encontraba sintomático y otro caso de una mujer de 61 años esta ya una paciente más joven donde si se hizo una cirugía más grande se hizo una colesistectomía dodenotomía dodenorrafia y se trató la fístula y se dejó una derivación con una gastroenteronastomosis y se dio de alta los 45 días y digamos a modo de conclusión hay que mencionar que el síndrome de Beauveret es un tipo de iliobiliar extremadamente infrecuente que la forma más frecuente es con síntomas que suelen ser inespecíficos y en pacientes sañosos y frágiles que los métodos diagnósticos más utilizados son la tomografía y la endoscopía y que el tratamiento va desde lo menos invasivo de una litiatriz extracorpórea por ejemplo hasta cirugía con muy alta morro y mortalidad y hay que considerar el paciente que tenemos bueno muchas gracias excelente el caso y son estos los que uno tiene que tener presente porque para eso hay que tener repito ir formando los equipos con todo lo mejor como para poder darle una salida tan buena para el paciente como la que tomaron ustedes la experiencia tanto el cirujano el cirujano endoscopista o el endoscopista y tener todos los medios necesarios como para hacerlo no solo en el cálculo sino en pólipos y en tumores etcétera hoy en día tienen un lugar muy importante uno aprende de estos casos mucho más de que el propio caso lo da porque son aplicaciones que se pueden utilizar en otros órganos de eso hemos estado dialogando con los urólogos que tienen mucha experiencia con la litiotricia en lo luminar de los cálculos impactados en el ureter o en la vía urinaria y también la experiencia que tuvimos con la onda de choque que como en nuestros casos no fueron buenas cuando la iniciamos la descartamos para cualquier tipo de patología y uno tiene siempre esto gastrotomía donde se abordó la litiasis lo hemos hecho en casos de síndrome colegociano el abordaje endoscópico por vía laparoscópica y endoscópica donde la laparoscopía nos permitió abrir el estómago y el endoscopio abordar la papila a través de la antrotomía que habíamos hecho pequeña este es el manejo que uno puede decir inherente a este caso en particular muy bueno hemos repasado un caso muy interesante muchas gracias Ángel por la por la conclusión y rescato lo del trabajo en equipo un ejemplo de eso el que usted tiene en su servicio y es muy útil para los pacientes sin duda Horacio alguna consideración me parece que nos cansamos Horacio no aprendí un montón digamos primero una reflexión excelente el caso muy muy interesante ustedes tienen que presentar el cuarto entonces porque hay tres casos con pancreatitis aguda asociada y el cuarto es el de ustedes así que excelentemente tratado porque fue tratado en forma lo más mini invasiva posible y desde el lado que puede traer menos complicaciones que fue desde el lado del estómago haciendo una gastrotomía y cerrando el estómago la importancia del trabajo en equipo es fundamental nosotros tratamos de desarrollarla cada vez más en el hospital Garrahan y estamos teniendo chicos que ya son candidatos a un trabajo en equipo a hacer un rendezvous tenemos la posibilidad de hacer cirugía percutánea y abordajes mediante transparieto hepática de la vía biliar y por otro lado abordajes mediante CPR de la patila porque tenemos cada vez más casos de pancreatitis con con cálculos en en la vía biliar que son pasibles por ahí de un tratamiento o por endoscopía o por o combinado así que bueno eh agradecerles eh y felicitarlos por el caso y bueno estamos siempre en contacto y una vez más un gran abrazo a todos gracias un placer que esté conectado con nosotros y bueno gracias doctores Paladín y Ruiz también por participar a todo el equipo de Litorraspe también y bueno abierto al próximo Ateneo el primer martes de cada mes gracias y buen día gracias Gracias Chau Chau Buenito eh No eso no hubiese habido tanto la cara anterior ¿Qué bien? Sí ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias por ver el video.